Ahora vamos a hacer una canción que se llama Menos Uno, que la música es de los Inyos Grises y es un poema de Miguel Oscar Melaza que escribió a la muerte de su padre. Así que aprovechamos la situación para cantar esa canción. Menos Uno, que la música es de los Inyos Grises y un lazo de tristeza nos unía. Busqué entre las estrellas un trozo de tu cuerpo. Busqué entre las estrellas un trozo de tu cuerpo. Busqué entre las estrellas un trozo de tu cuerpo. Busqué entre las estrellas un trozo de tu cuerpo. De la vida a todos, el mundo, tu familia, tus hijos, por lo que eres. Te veo caminando solo con una roca, mi destino. En medio de tus caligaciones, arro y flagrantes, con aquellos aromas de humo y del pasmín. Veré de regla tú, de tu infancia. Calomando ciego en tus ambiciones, descubrí el universo. Luz que entre las estrellas, un trozo de tu cuerpo. Luz que entre las estrellas, un trozo de tu cuerpo. Y todo era luz. Ser extranjero como vos, sin padre como vos, esperando en la próxima muerte. Mi muerte, mi muerte. Con la braza de tus palabras, sigo soñando el cuento aquel. Donde todo era, todo era amor. Un trozo de tu cuerpo. Un trozo de tu cuerpo. La próxima muerte, mi muerte, ser extranjero como vos, sin padre como vos, esperando en la próxima muerte, mi muerte, mi muerte. Mi muerte, mi muerte.